Muy buenas noches a todos, les quiero agradecer de todo corazón por estar hoy acá acompañándonos. Yo le agradezco a Dios de que me dé esta fuerza para seguir en la búsqueda de mi amada hija Marita. Ahora estos delincuentes querían y siguen manipulando, tratando de tapar todo esto, pero ya no lo van a tapar. Acá en mi provincia todavía yo siento que no hay un compromiso del Estado como tendría que ser. Que por favor no miren hacia el costado, porque en nuestra provincia hay muchas chicas desaparecidas, como Marita que todavía no apareció. Yo me refiero al gobierno de acá de San Miguel de Tucumán. A la policía que por favor, comprometiéndose como tienen que comprometerse, no como un medio compromiso. Que por un lado te digan si voy a hacer y por otro lado no lo hagan. Confiar en la policía. A mí cuando me pasó esto con Marita, sin saber que la policía tenía complicidad con esta mafia. Sin saber que el poder judicial tenía complicidad con esta mafia. Y el poder político en ese entonces, este señor Julio Miranda, que yo lo nombro con nombre y apellido porque es una torrante cara dura. Que metió toda la mafia dentro de la casa de gobierno. Por eso mi hija no está con nosotros. Y como le digo, no pierdo las esperanzas de encontrarla a ellas. No me canso, no me voy a cansar nunca. Y estos explotadores, vago sin vergüenza, que vayan buscando trabajo porque de las mujeres no van a vivir más. Yo le agradezco de todo corazón a ustedes y a toda la prensa nacional de este país. Lo hago con un impulso de madre, lo hago como una obligación de mamá de hacer todo lo que hice. No solamente por mi hija, porque yo acogí a varias víctimas como si fuera de mi hija. No quiero aparecer en los medios, pero esto se tiene que saber. Las madres, los padres, los ciudadanos tienen que saber lo que pasó y lo que sucedió antes y cómo estamos ahora. Y yo creo que ellos no son sordos ni ciegos, porque yo hace ocho años que estoy luchando. En la Argentina que tenemos. Pero chicos, hay que apuntar a la asistencia de la víctima, a la recuperación de la víctima. Tiene que haber casas de acogida como en Europa. No podemos retroceder a 35 años atrás, que desaparecieron gente, mataron gente y todo quedó en la nada. Sí, por supuesto, complicidad de la policía. Yo lo primero que hice es pedir auxilio a la policía y sin embargo me manipularon la causa, me desviaron las pistas. Me fui a la casa de gobierno y a mí me metieron los vales, que eran veedores de la ciudad, que ellos me iban a ayudar. Y yo, como una ciudadana común y caminando por las calles sin conocerlos a ellos, todos sabemos quiénes son los vales. Entonces, ¿cómo iba a hacer eso? ¿Cómo me iban a ayudar ellos si ellos son los responsables de la droga y la prostitución de esta provincia? Yo los denuncio públicamente porque no les tengo miedo. Y a mí me arrancaron mi hija. A mí no me importa que miedo, que me van a sellar, me han hostigado mucho. Ahora soy una persona pública. Que me devuelvan mi hija. Que digan dónde está Marita. ¿A dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.